Hola retrochuleros, hoy tenemos un truco para el arcade de navecitas llamado Seavius, me recuerda a mi amigo del pueblo, que se llama Eusebius. Que musiquita más alegre para destruir naves espaciales, es mejor que la banda sonora de la guerra de las galaxias. Bueno, vamos al grano, procedemos a realizar el truquillo que te pillo para el Seavius, lo que hay que hacer es muy simple, irnos a la derecha y pulsar el botón que tira las bombas todo el rato, como si no hubiera un mañana, esto hará que veamos un mensaje secreto en el que el diseñador del juego nos saluda. No se vayan todavía, que aún hay más, si hacemos lo mismo en el Super Seavius también sale el truco, pero con otro mensaje diferente, que majo es el diseñador del juego, que nos saluda desde la placa del arcade, este hombre es más simpático que un vendedor de coches. Y bueno, nada más, a cuidarse y a suscribirse si os gusta y os da la gana, claro, adiós.